¿Cómo están amigos míos? Bienvenidos a la Radio del Chile, estamos en el Cuéntamelo Todo con mi querida Dani hoy, que se ve lindo. ¿Viste que se ha ido a bailar puertas? ¡Sí, pues hueta! ¿Qué querés que le dé la puertas? ¡Eh! 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 Y estamos hasta con buzo hoy día. ¡Sí, estamos tanto tratando! Con mi querida, estamos felices, que le queremos desear lo mejor. ¡Anda, tres puntos huelos! ¡Oye! No, pues venía. Que nos pase bien este 18, yo prefiero un asaito, un tintito, y yo le quiero decir que brindo, ayayay, brindo por Radio Pujabuel, y brindo por la Dani, y brindo por el amor de todos, pero brindo sobre todo por el Cuéntamelo Todo. ¡Eso! Besos grandes, pasos muy bien.